Bueno, entre tanto, los jóvenes que fueron arrestados durante las protestas también y que fueron liberados este martes de forma ilegal y anómala, la policía los fue dejando poco a poco botados en diferentes puntos de la carretera, hasta descalzos y con la cabeza rapada. Vamos a verlo. Nos amarraron la esposa hasta que las manos se nos pusieron moradas. Si vos les decían, oficial, me duele la mano, ¿ah, te duelen? Nos machucaban la mano. Nos machucaban la mano y nos machucaban la mano. Luego de eso se formaron en una fila en un gran galerón y te iban a llevar a dar los nombres de tus familiares y entonces cada uno te tenía que dar un golpe de ida y de regreso. Al regreso, cuando ya saliste de dar los nombres, nos arrodillaron a todos, nos esposaron manos arriba, así, manos atrás, y te llevaban arrastrado con la cabeza casi en el piso para que pudieras caminarlo más en coma, para que cuando te cayeras te pudieran patearlo. Cuando estuvimos ya adentro, recibimos la última pateada y ya gracias a Dios después de ahí los reos empezaron a llevarnos todos. Los reos tenían orden de no acercarse, de no darnos nada. Pero a ellos no les importó, no les importó. Ellos llevaron todo. Nos estaban golpeando en el chipote y golpeándolo ahí, hombre, en la modelo. Media cuadra hacia la casa, no soy delincuente, no soy ningún ladrón, tengo mi trabajo, estoy perdiendo mi trabajo por simplemente haberme capturado sin tener absolutamente nada que ver. Los grabaron un celular, un J2, y me golpearon adentro. Nos echaron, nos golpearon fuertes, nos agarraron como que fuéramos enemigos. Nos golpeaban en las costillas y si nos caían nos levantaban a golpes, que nos trataban como perros. Porque dicen que nosotros éramos estudiantes, que nosotros habíamos matado a sus compañeros, a la policía que habían matado, que nosotros teníamos la culpa. Y nosotros no teníamos nada que ver porque el pleito que había sido eran las universidades y nosotros nos agarran en las calles. El pasado sábado, el presidente Daniel Ortega dijo que los estudiantes que protestan son manipulados por partidos y andan con delincuentes que tienen expediente criminal en la policía. La Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, que participó en el proceso de liberación de los estudiantes universitarios frente al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, calificó de anómalo e ilegal la detención, el traslado a la cárcel y la liberación de los estudiantes y pobladores que participaban en las protestas contra las reformas al Seguro Social. Otra ilegalidad que hicieron las autoridades del sistema penitenciario fue sacar a los detenidos en protestas en diversos puntos de la capital, en buses y dejarlos tirados sin zapatos y sin medio para trasladarse en lugares colindantes al sistema.